La ira la ira, la ira la ira, la ira la ira la ira, la ira la ira la ira la ira la ira la ira. Aguí malo el corralero, ya lleno el cobrero, como bien no está, hay que ayudarlo a que vuela. Para que no sufra más Siempre fuiste el más heredero Y por eso debes tu mal aliviar ¿Cómo pretende un genio? Que no tiene rodillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Me quiero no más faltar No rechace mi consejo Que no lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Junto al estero del bajo Lo encontré tendido Casi al expirar Me acerqué muy lentamente Se lo quise indicar Pero al verlo resignado Me tembló la mano y me puse a llorar ¿Cómo pretende un genio? Que no tiene rodillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó De él no más faltar No rechace mi consejo Que yo no voy a enterrar Cuando se muera de viejo Que yo no voy a enterrar Cuando se muera de viejo ¡Gracias! ¡Gracias!